Hola, saludos a mis amigos de TV Calle, excelentes profesionales que andan día a día haciendo ese trabajo en todas las áreas, en todas las culturas y por supuesto, sin dejar de descartar a nosotros, a Rafaela Quintero, sin estrés. Muchachos, continúen adelante, la labor que ustedes hacen es excelente y espero siempre aportar un granito de arena para ustedes como ustedes lo hacen para el Estado de Varinas. Se les quiere, sigan adelante.